¡Hola gente! Soy MrKrero10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente os traigo la victoria 9400 Seguimos subiendo, nos faltan solo 600 La verdad es que estoy farmeando muchísimo estos días y que estoy subiendo muy rápido de coronas Y TheRocouse ha suscrito 17 meses en el canal, a ver Le ha tocado un juego premium en la ruleta, cuidado eh Si os habéis fijado ahí ha salido una ruleta en el chat Y es que básicamente si os suscribís en Twitch, os doy un juego de Steam gratis Y le ha tocado premium, así que es un juego de mínimo 8€ de Steam Cuidado eh, cuidado, cuidado Tío, bueno, se está subiendo mucha gente, esto saldrá en el vídeo también, a ver a qué le toca a Edu Edu, gracias por el Prime, bienvenido Otro juego premium, venga, otro juego de 8€ Pues nada, de chill, oye, joder, ni aposta tío Bueno, los premios son, voy a explicar ya a todo el mundo de YouTube cómo funcionan Los premios básicamente son Común juego de Steam de entre 0 a 8€ Premium es un juego de mínimo 8€ Legendario es un juego de mínimo 20€ Y Diamante es un juego mínimo de 30€ He tocado dos premiums, así que son dos juegos de mínimo 8€ Buen relleno, la verdad es que sí, eh Hostia, me estoy... es un relleno que flipas esto Bueno, no os caliento más la cabeza Vamos a jugar, vamos a por la victoria 9400, vamos allá Brincos selváticos, primera prueba Vamos allá La verdad es que... Me acabo de dar cuenta que llevo la bala O sea, podría haber llegado... Podría haber llevado alguna otra skin, pero... Ahí está Vale, bien 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 Bueno, flying, ¿no? Vale, ahí es Perfecto Pues... Pues nada, ahí está Al final me habrá venido bien hacer una intro tan larga porque... Joder, las partidas son muy cortas, tío No dan para los 8 minutos Tengo que poner monos bailando Por cierto, en el otro vídeo... Al final Roddick puso monos bailando, tío No, no lo he visto Me rayo porque tengo muchísimos vídeos que he subido Y dentro de 3 días o 4 sale nueva temporada O sea, que es un montón de contenido más todavía O sea, creo que voy a tener como... Fácilmente... Dos semanas de vídeos grabados ya Pero fácil, además Y todavía no le has dado caña al creativo, ¿no? No La verdad es que no La conferencia es horrible O no te llama No, no O sea, el creativo está guapísimo Pero... ¿Sabes qué pasa, Zinos? Que estoy aprovechando ahora Que se pueden hacer muchas victorias Para farmear Porque... Yo qué sé, tío Quiero llegar a las 10.000, ¿sabes? Y como voy a llegar a las 10.000 En agosto Todo el tiempo este que falta Hasta agosto ahora Pues voy a aprovecharlo Seguro... Supongo que jugaré creativo Estos días Tío, ha llegado el del medio Casi a la vez que yo, ¿sabes? No llego primero, ¿no? También te digo que te ahorras Cada tuño de mapa del principio Ya, claro, puede ser Puede ser, puede ser Bueno, pues vamos al siguiente A ver qué toca Veremos ¿Cómo pillo el código Para el juego de Discord? Abres un ticket Y dices que te ha tocado premio Y los modeladores Pues te lo dan Después sí, ya está Cuando esté algún mod Te contestará Y te mandará el código Oh, puntillas Qué guapo Cómo he echado de menos puntillas, ¿eh? No sé por qué lo quitaron Yo coloquemos la puntilla Pero cómo están tus ojos Muy bien, la verdad Muy guay, muy guay La verdad es que operarme de la vista Es lo mejor del mundo Es increíble O sea, es como si fuese Otra persona diferente Ahora, tío Uno no es Dos tampoco Uno y dos no es Tres tampoco Vale Uno, dos, tres no es Cuatro tampoco Y siete tampoco Vale, puede ser cinco, seis Puede ser cinco, seis o nueve Cinco, seis o nueve Puede ser Nueve no es Es cinco o seis Es cinco o seis ¿Cuál será, tío? O esta recta O la O la O la de la izquierda Es esta Perfecto ¿Qué ha pasado este? Uf, qué asco de mapa Y encima de última Vamos a llegar los ocho A la vez Este mapa suena basura Tiene un timing tan malo Que Todo el mundo llega a la vez Aunque han empezado todos bastante mal A lo mejor no me pilla Quizá con suerte No me pillan A ver Corre, 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 corre Vale A ver si me da tiempo a pasar por el Por el del medio Sí, me da tiempo Perfecto Y ahora Ahora subirán todos de golpe Ahora Pues no Quedaba todavía alguien por subir Salió el lavar a la tienda Lo he visto Lo he visto, lo he visto Sí, sí, sí Bueno, si ganamos Corona 9400 Chats Vamos allá A ver qué toca de final Perfecto Firewall Final Me encanta Es mi favorita del creativo Si no me agarra nadie Tengo que ganarlo ¿Ganarás dos coronas? Sí Efectivamente Vamos allá Hacemos plancha por aquí Esto por aquí Esto por aquí Perfecto Vale, vamos primeros Vamos con ventaja No debería pasar nada Hay que esperar a que pase esto ahora Perfecto Vamos rápido 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 Saltamos por aquí Esto me impulsa para adelante Aquí saltamos por aquí Y ahora aquí al lado Saltamos aquí Ahora de aquí Saltamos aquí enfrente Tú, 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 tú Aquí salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Salto, salto Y ya está Ya estamos en la parte final Que es la más fácil Es que esta final mola Porque es bastante Entretenida de jugar ¿Sabes? Tiene muchos saltos Muchas cosas Perfecto Un salto Dos saltos Tres saltos Y he ganado Y es Corona 9400 Let's go A ver, vamos a ver Deberíamos sumar Dos coronas En esta partida A ver, a ver Con el nuevo modo Ahí está 50 trozos de corona Más una corona Más una corona Lo que viene a ser Pues dos coronas Perfecto 9400 Vamos a sumarlas Ahí está ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!